También aprovechando y ya que va pasando el hombre en presa, vengase mi amigo Miguel, allá de Producción Esmentieta, el hombre que está haciendo en presa el día de hoy, regálele el aplauso en lo que llegan los demás convocados. Lo más rápido posible, por favor, cito, representante de la autoridad municipal, un representante del comité. Por supuesto, esta maravillosa noche lo acompaña, un grande entre los grandes, su estatura lo dice todo, vengase Valdemar Mejía de Teojoac Morelos. Ahí está el bandido, sí señor, damas y caballeros. Bueno, mis queridos amigos, se llegó el momento de entregar esta herramienta de trabajo muy sagrada para la gente que nos dedicamos a la narrativa de Jaripeo. Muchachos, dijo mi abuelita que las cosas casi estorban a la orilla. Señores locutores, les entrego esto, me lo cuidan, por favor. Gracias muchachos, gracias, es un gusto saludarles en esta tierra bendita de Dios, como lo hemos dicho, provincia de México. Hoy, un día muy especial para todos los mexicanos, para todos los que creemos en nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe, Virgen de Jujilita. Padre, Padre Jesús, Señor, y hoy festejando al Capitán, como lo decimos, al Capitán de los Ejércitos Celestiales, San Miguelito Arcángel. Yo quiero que le regalemos un fuerte aplauso, muchachos, a San Miguel Arcángel, porque hoy, en este día, señores, un hombre que vino a defender, ahora sí, para tener en paz al mundo. En aquella ocasión, en estos rumbos, dijo, por ahí cuando Satanás, el diablo, Lucifer, el demonio, muchos nombres tiene este personaje, por eso nadie lo quiere, el méndigo diablo. Fue soldado en estas fechas y por ahí, San Miguelito Arcángel le dijo, ¡Defente, Satan, maldito! No abuses de tu poder. Si a él te quieres, conmigo te vas a joder. Y así quedó amarrado. Ahí el demonio por San Miguel Arcángel. Muchachos, un gusto y un honor están en este bello pueblo de San Miguel Tulancingo. Que la pasen y la diviertan, se diviertan, oyen grande, muchachos, con una de las grandes voces que hace Jaripeo. Y hoy, con un programa muy especial, Canal 15 de Televisión, el amigo bandido también va a estar en la narrativa. Adelante, señor. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a toda la gente de Oaxaca. ¿Cómo están? Un saludo a su amigo y servidor. Valdemar Mejía, Canal 15, Morelos, 99.9 de su FM. Gracias por permitirnos a Dios estar aquí con ustedes, llevarles la crónica, la narrativa, gracias a la invitación de una gran empresa como filmaciones, una de las mejores filmaciones a nivel nacional, directamente desde el bellísimo estado de Puebla, el señor Miguel Mendieta Botello. Gracias a usted, gracias a Rancho Los Primos, y por supuesto venimos como la voz oficial de Rancho JR, acompañándolo a lo largo y ancho de la República Mexicana. Hoy compartiendo micrófonos con esta gran personalidad, el ámbito del Jaripeo Ranchero Profesional, y también enfrentar hoy a los Pegasos, grandes amigos del Rayito de San Antonio y todos los muchachos. Hoy, ya lo dijo mi maritito, ustedes son agraciados por Dios, llevar el nombre de San Miguel Arcángel no es nada fácil, es algo difícil para un santo que se dedicó a derrotar el mal. Hoy, venga y derrote el mal de San Miguel Arcángel, que triunfe, por supuesto, el espectáculo en su honor. Hoy, mi voz calla, y solamente se escucha el aplauso y la plegaria para San Miguel Arcángel. Arcángel, ¡buenas noches! Bueno, también queremos agradecerles a un gran aplauso, muchachos, esperando que esta noche sea inolvidable. Un saludote muy especial, porque hoy tenemos padrino, la familia Cipriana Hernández, Fernández Cipriana, gracias, muchachos, por esa gran invitación. Bueno, nos vamos ya directamente. También un saludo muy especial para esta gran empresa, que siempre cumple lo que promete, muchachos. Presidenta Botello, gracias por esta invitación para estar en este gran pueblo extraordinario de San Miguel Colanchigo. Bueno, sin más preámbulos, señores, nos vamos ya con el desfile de las estrellas. Hoy llega a esta tierra bendita de Dios una ganadería extraordinaria. Ganadería orgullosa de este Tejuma. ¡Ganadería a los primos! ¡Venga, su representante! ¡Y vamos a regalarle el aplauso, muchachos! ¡Que ellos son los primos de este Tejuma! ¡Vaya sorpresa este juarejo, cabrón! ¡Cómo lo queremos de veras en el ámbito del caripeo! Es el hombre más fuerte del rancho de los primos. Ahí llegó este hombre con un toro cargado de emociones, con una maleta cargada de ilusiones y herramientas de trabajo. ¡Izapi, mentira, me guía! ¡Venga, el aplauso! ¡Sí, señor! Aquí está el hombre que hace una dupla completa con mi amigo el muero más conocido como la Coneja. ¡Sí, señor! El rancho de los primos. ¡Vamos a la presentación! ¡Cuarentito! ¡Nos vamos a la presentación! Estos sensacionales jinetes que son los Pegasos de Oaxaca. ¡Y si hay jinetes, vuelve! ¡Incomendados nuestro destino! ¡Adiós Todopoderoso! ¡Fuera! ¡Ustedes los Pegasos de Oaxaca! ¡Otra vez! ¡La propia sensación! ¡Luz Pegasos de Oaxaca! ¡Es tu capitán! ¡El rancho de San Antonio! ¡El rancho de San Antonio! ¡Y que inicie el peláculo tradicional de los ceros! ¡Ahí están muchachos, estos hombres! ¡Que vienen ahora sí a defender ese gran honor! ¡Y vamos a iniciar con el desfile de las estrellas! ¡Hoy no vienen a escoger todo! ¡Vienen a lo que la suerte decida! ¡Nos vamos con el primer finete de compromiso, señor! ¡Viene un hombre! ¡Un hombre orgullosamente oaxaquense de Oaxaca, señor! ¡Ahí están los papelitos! ¡Lo que nosotros llamamos zómbola de la suerte! ¡Y vamos a llamar en primer lugar! ¡Acachorro! ¡Acachorro! ¡De Minaltepe, Oaxaca! ¡Ahí está un hombre de pierna corta! ¡Y vamos a agregarle la pausa! ¡Y vamos a ver qué suerte! ¡Que depara el destino en esta noche en que todo se va, señor! Todo el hombre que ora tendrá paz en su corazón ¡Hoy cumpliendo con estos jimientes, vamos a encomendarlos a Dios! ¡Cumpliendo con un segundo mandamiento de Dios nuestro, señor! ¡En donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo! ¡Hoy queremos demostrarle a Dios cuánto nos amamos! ¡Es momento de dialogar con Él! ¡Señor! ¡Oh, señor, que tú has dicho! ¡Que cuando de pie no soporta estar, no aguante más, señor! ¡Y postrado no me gusta estar! ¡Entonces! ¡Entonces sabré que se ha hecho, señor! ¡La hora de arrodillarme y decirte! ¡Ven espíritu de amor! ¡Ven espíritu de paz! ¡Escucha mi voz! ¡Que de mi voz se emanan las palabras sagradas y mi corazón se atreve a decirte! ¡Señor! ¡Señor, yo estoy en este ruedo! ¡Mi casa! ¡Tu casa, señor! ¡Para dar vuelta una página más en el libro de mi vida! ¡Y si hoy decides, señor, que mi libro se termina y que esta es mi última página ¡Haz que yo la escriba con letras de sangre como tú en la cruz! ¡Hoy de rodillas te pido ¡Que me devuelvas a casas a dar salvo! ¡Con unas cuantas monedas en mi bolsa! ¡Para mitigar el nombre y la ser de mi familia! ¡Que me espera con ansia! ¡Pero sobre todo con amor! ¡Señor! ¡Y si hoy! ¡Y si hoy decides que me cerrar mis ojos para siempre! ¡Lo cerraré y empezaré a ascender a un cielo solo e infinito! ¡Tocaré tu puerta! ¡Me abrirás! ¡Te miraré de frente, señor! ¡Y entonces sabré que se ha hecho tu voluntad y no la mía! ¡Y si es así, señor! ¡Entonces ven tú mismo a cubrir mi lugar! ¡Para que sea menos dolorosa la pérdida de un hijo y de un jinete! ¡Virgen Santísima de Godelupe! ¡Hoy, señor Santiago Apóstol! ¡San Miguel Arcángel extiende tu sagrado manto sobre esta plaza! ¡Para que salgamos limpios y amparados por tu santa! ¡No, Diego, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Cuando quiera! ¡Se llama Marcialito, sí, señora! ¡Quiero callar y callar y callar y agua para nada! ¡Hay que hacer reparos en el pelo! ¡Un terremparo marcito! ¡Usted lo que hace, pues辞 ni de ella al final y o! ¡Hay que hacer aquí, señora! ¡Con las manos de la aire! ¡Con las manos de la aire! ¡Opockele que son la mecáné! ¡Hay que hacer uno! ¡Hay que pagar los muchos 그러�os! ¡Hay que hacer uno, que ha ayudado a lever drastically! ¡Hay que hacer dos porines antes! ¡Es de Arté, mais de sobrido! ¡Es de ser la audiencia de la shotgun! ¡Buyo, Fibliya, Dios mío, Dios mío! ¡A dónde está que se trata! este crimen se le permitia caudir si señor preparando para trabajar con la travesía y hoy nos vamos a seguir en suerte con este respaldo certero macizo y ahí está y entonces vamos a la victoria se van a hacer pedazos en esta noche ahí está el manchado de Rencho Cotter con la lente número de ¡Vaya Campeones! ¡Vaya Campeones! ¡Ay, ya, 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 suena, dice ¡Viva, viva, 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 ¡Vamos a decirles que fue un reto, ¿eh? Y que lo aceptó con gusto Ahora Véngase para acá, Junior Véngase para acá, Junior Regálenos un aplauso al ganadero y quererte tan limpio Antes que nada quiero darles las más infinitas gracias A toda esta gente que está aquí presente Gracias a los empresarios Que yo un día De todo corazón les dije Que me cedieran un espacio Hoy en este día Para retirarme de los jaripeos Lo poco o mucho que hice fue de mucho corazón hacia mi padre Que hace siete años desgraciadamente yo no estaba aquí Y que él falleció Y también para darle las gracias a todo este público A todas esas abuelitas que a lo mejor hoy no están presentes Que en cada evento me daban sus oraciones Con mi madre que igual falleció Con mucho cariño se la dedico a mi esposa que está aquí presente Y no me queda más que decirles que gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos los ojos del toro, esto se aplaude muchachos, esto se aplaude por su vida de Dios, un toro de un reparo extraordinario, una elegancia, una sabiduría grisga, un toro que tiene lo que tiene, este carnaval hizo. Por ahí votando en la ropa, con su papá, con la llena del hombre, pero ya quedó ahí señor, soñando a la bestia, y este muchacho sigue arriba, y ya el ato cabecero se hace llegar, ahí no, de media cara, cayó el primer cabezal. Ahí está el ataliento, sí señor. Alfa desacomodando la hiela, desacomodando la espalda para descender del ojo de la bestia. Este es el amigo, más tranquilo, un hombre, de la radio, es cierto, a bestia, sí señor. Ahí quedó, ahora sí vamos a descargar la bajada. Y ahí se va, se va, con el bolso de ustedes, sí señor. ¡Aplausos! 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 ¡Sí, señor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, este es lo que voy a esta noche! ¡Ay, este es lo que voy a hacer! ¡Ay, este es lo que voy a hacer! ¡Ay, este es lo que voy a hacer! Gracias por ver el video.